bueno 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 estás aquí para ver un vídeo del tito mico chicos hoy se viene un vídeo un vídeo tochísimo un vídeo especial hoy se viene un vídeo reaccionando a una cosa tochísima de roger link tenéis que verlo y lo dicho no os pierdo más tiempo no me seguís por las redes que estoy siempre subiendo tiktoks y haciendo directos lo dejo por aquí y suscríbete suscríbete os dejo poner el vídeo después reaccionamos al pase y me lo compro torneo recompensa vale vale no he visto no viste el chamber sí escúchame pescado me he hecho una partida esta mañana antes de irme al instituto está mucho tal el chamber escúchame la pistola como tiene una mira en la cabeza ya esté a tomar por culo a 500 mil metros que te mata es un nuevo agente de valoran sí instituto yo voy por la tarde que por eso inicio hasta ahora cabrón yo voy de 3 de la tarde hasta las 9 bienvenido al ido natzeli y loren que tal que tal venga va a ver el pase pues bueno bueno esto no es esto no es ni pase esto son las recompensas del torneo esto es que voy a poner las gafas ojo eh está guapo me gusta ese uff bueno raílla la verdad que guapo ok dani uff ve esto no me gusta ya que las ruedas sean más grandes las de atrás que las de adelante no me gustan que guapo tío hostia eh vale esta es la misma de siempre la misma vale vamos a ver aunque no me gusta hostia eh que guapo bueno ojo que aquí ya si viene lo bueno uuuu 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 a ver bueno es tan extraña pero mola ve este rastro ya no me gusta Qué cojones Qué raro, ¿no? Oh, la explosión es lo mejor que me ha gustado Estas dos explosiones y estas dos ruedas Vale Vamos a reaccionar al pase Bueno, a la tienda de objetos primero A ver qué hay Bueno, no hay ni una puta mierda Pensaba que iba a haber algo gratis Muchas gracias, Luis, por el follow Hola, Mari ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? Hola, Bronce, gracias por el host Muchas gracias, Luis Por el host también Ah, no, por el host no, por unirte aquí Hola, Luis O sea, todo el mundo que pueda alojar se agradece Todo el mundo que pueda alojar el canal se agradece Vamos a reaccionar al pase Y este es el nuevo coche Hostia, parece el Scarab Te veo animado Puedo jugar, vamos a reaccionar al pase Acabo de venir del instituto Te veo animado, pues bueno Habrá que empezar el directo Si te lo dije ya Pero no me he inspirado a la parte de atrás Así, tío Qué puta mierda A ver, vamos Bueno Las recompensas del pase están guapas La del pase no, perdón La de recompensas de torneo Vale Bueno, este está guay Vale Ok Vale, vamos a ir reaccionando A varias cosillas Dime, dime, bronce Te ha llegado ya la máquina Uh Que dan a Kurama gratis Sí Haciendo unos desafíos Vale, vamos a hacer esto Bueno Pues así, básico, ¿no? Está guay Oye, esto está guay Esta sí que está guay Mira Está malita Y eso Pero te ha resfriado o algo Esto lo veo extraño Está guapo Me gusta Bueno, queda extraño Uh Eh Ah, le han cambiado Le han cambiado el símbolo Pero sí Sí lo he visto bronce Uh, está guapo Ese me gusta Uh Este está raro La verdad Estas ruedas Hay Hay ruedas que se parecen Como a estas Pero sin esto Vale Ahora esto Vale Bueno Sencillo, ¿no? Supongo Qué raro Bueno Mira, este está más guapo Porque ha animado Este está guapo también Uh De esto ya no me gusta Porque hay muchos así, tío Estas ruedas Están guay Oh Estas ruedas Sí que están guapas Las quiero Las quiero Y las quiero Están Estas ruedas Estas ruedas En algún otro color Pua Cremita, eh Vale 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 Ok Uh Bueno Uh Vale Guay, guay, guay Estas ruedas Están guapas, eh También Ponen caudión Y la explosión Que salía en el trailer Nah De locos Bueno, sí Un poquillo Kakika Pero, pues bueno Pero, pues bueno Y ahora aquí Un Neither Te matuse De locos Gracias.